Más de 19.000 migrantes han llegado a Chicago desde que los dos primeros autobuses enviados por el gobernador de Texas, Gret Abbott, llegaron a Union Station el 31 de agosto de 2022, lo que empezó como una maniobra política de Abbott. Para llamar la atención sobre la escasez de recursos en las ciudades fronterizas para atender a un número creciente de inmigrantes, se ha convertido en una crisis en toda regla. Gobiernos y organizaciones benéficas de la frontera sur están enviando migrantes en autobús y tren a Chicago y otras ciudades del interior de Estados Unidos, favorables a la migración que no tienen un plan claro para atenderlos. Bienvenidos a un nuevo video, si te gusta este tipo de contenido suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Aunque Chicago ha creado más de dos docenas de albergues temporales en toda la ciudad para alojar a inmigrantes en edificios abandonados, todavía hay miles durmiendo en el suelo de la comisaría de la policía o fuera de ellas y cientos en el aeropuerto internacional O'Hare. Los inmigrantes, la mayoría procedentes de Venezuela, no suelen tener familia ni contactos allí y muchos vienen con poco o nada. Las oficinas municipales y estatales que ofrecen servicios sociales están desbordadas. Los expertos dicen que no hay paralelismos con el programa de autobuses de Abot en los últimos años. Según su informe del 9 de octubre de 2023, de la oficina de Abot, este ha enviado a más de 13.500 inmigrantes a Chicago en autobuses charter desde agosto de 2022 como parte de su iniciativa de seguridad fronteriza Operación Estrella Solitaria. Aunque el transporte en autobús le ha costado a Abot millones de dólares, está cambiando la conversación nacional sobre inmigración, ya que gobiernos que nunca han tenido que lidiar con la tensión de la migración masiva se ven ahora obligados a enfrentarse a migrantes que se congregan en parques públicos, mendigan en las entradas de los supermercados y merodean en las esquinas. El resultado es una petición más universal de la organización y ayuda a nivel federal, tanto desde el interior como desde las ciudades fronterizas. Minal Giri, presidenta de la Iniciativa para la Salud Infantil de los Inmigrantes de la sección de Illinois, de la Academia Americana de Pediatría, dijo que la gente huye del mal y se adentra en la jungla, lo que tendrá consecuencias duraderas en su salud mental y física. Muchos de los inmigrantes que llegan a Chicago son familias con niños. Los niños son los que más sufren porque no pueden defenderse por sí mismos, dijo juegan en la calle y viven en la calle. Chicago es una ciudad santuario, lo que significa que los empleados municipales pueden evitar aplicar las leyes federales de inmigración. El estatus de ciudad santuario comenzó en su primer alcalde negro, Harold Washington, cuya política de no preguntar prohibió en 1985 a los funcionarios municipales preguntar por la ciudadanía. Desde entonces, los alcaldes han ampliado las protecciones y también se han promulgado leyes estatales para proteger a los inmigrantes. El gobernador J.B. Pritzker ha hecho en repetidas ocasiones que quiere que Ily no hice el estado más acogedor del país. Aboz empezó a enviar emigrantes al norte como crítica a las políticas de inmigración del presidente John Biden, argumentando que las ciudades liberales del norte que profesan ser santuarios deberían acogerlos. Las comunidades de Texas no deberían tener que cargar con el aumento sin presidentes de inmigración ilegal, provocado por las imprudentes políticas de fronteras abiertas del presidente Biden. A ordenador a la División de Gestión de Emergencias de Texas, que despliegue autobuses adicionales para enviar a estos inmigrantes a las ciudades de santuario autodeclaradas y proporcionar un alivio muy necesario a nuestras ciudades fronterizas invadidas, dijo Aboz en ese momento, hasta que el presidente Biden cumpla con su deber constitucional de asegurar la frontera sur de Estados Unidos. Texas continuará desplegando tantos autobuses como sean necesarios para aliviar la tensión causada por la oleada de cruces ilegales. Aboz también envió migrantes a Denver y Nueva York, que han tratado a su población de forma diferente. Nueva York ha limitado el tiempo que las familias migrantes con niños pueden permanecer en los albergues de la ciudad y Denver ha comprado billetes de ida de Grenholt y Atmac para que los migrantes lleguen a sus destinos finales, incluido Chicago. ¿Por qué llegan los inmigrantes a Estados Unidos? En los últimos años, un número récord de personas ha emprendido una travesía desde Sudamérica hasta los Estados Unidos, atravesando una peligrosa selva conocida como la Brecha del Darién. Soledad Álvarez Velasco, antropóloga social y geógrafa humana de la Universidad de Illinois en Chicago, afirmó que el número de personas que se desplazan a Estados Unidos sigue creciendo, debido sobre todo a los niveles de desempleo sin precedentes tras la pandemia, la delincuencia y el cambio climático. Aunque los migrantes proceden de otros países de América Central y del Sur, la mayoría de los que llegan a Chicago proceden de Venezuela, un país que solía tener una economía vibrante. Los expertos apuntan a la caída de los precios del petróleo en Venezuela y al liderazgo del presidente de extrema izquierda Nicolás Maduro como razones de la migración masiva de 7.3 millones de personas, la segunda mayor crisis de desplazamiento interno del mundo. Después de que Maduro asumiera el cargo en 2013 y de que la economía de Venezuela decayera bruscamente poco después, los ciudadanos se volvieron más dependientes de la asistencia social del gobierno, como los repartos mensuales de alimentos. Los migrantes que han llegado a Chicago dicen que no podían ganar más de 25 dólares a la semana en su país de origen. Muchos venezolanos han sufrido en países vecinos, pero miles se dirigen a Estados Unidos en busca de oportunidades económicas. Los programas de Maduro financiados en el pasado por los ingresos del petróleo han sido recortados por sanciones unilaterales de Estados Unidos durante casi dos décadas, según un informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas, Elena Dohan. Estados Unidos impuso duras sanciones a Venezuela tras la reelección de Maduro en 2018, que muchos gobiernos occidentales no consideraron legítima. En octubre de 2023, Estados Unidos acordó suavizar algunas sanciones a Venezuela, lo que algunos esperan que estabilice el país y la economía, pero la serie de duras sanciones ha tenido un efecto devastador en los programas sociales que atienden a toda la población. Algunos de los migrantes llegan ilegalmente, cruzando entre los puntos de entrada fronterizos los migrantes que llegan legalmente, programando una cita a través de una aplicación móvil oficial utilizada por aduanas y protección de fronteras para inspeccionar y documentar las llegadas y salidas de Estados Unidos. Entran en sistemas de refugio en ciudades fronterizas, a menudo tienen poco conocimiento de dónde están o a dónde deben ir. Los que puedan se pondrán en contacto con familiares en Estados Unidos, pero muchos deciden trasladarse a ciudades estadounidenses gracias a las redes sociales por el boca a boca de personas que han llegado, los albergues financiados por el gobierno, los grupos religiosos o las organizaciones sin ánimo de lucro de las ciudades fronterizas suelen ayudarles a organizar y planificar el transporte a sus destinos. Muchos de los que llegan a Chicago dicen que vinieron porque oyeron que aquí era más fácil trabajar y la gente recibía prestaciones y espacio de albergue. Los inmigrantes no solo llegan a Chicago en autobuses fletados, también están siendo enviados con billetes patrocinados desde Denver y aviones de caridades católicas de San Antonio, mientras que algunos llegan a la ciudad tras poner en común sus propios recursos, al oír que Chicago es más acogedora que otras ciudades. El alcalde Brandon Johnson tomó posesión de su cargo en mayo de 2023 y heredó un sistema de refugios improvisado que estaba a punto de experimentar otra oleada. La ciudad se enfrentaba a otro gran aumento de inmigrantes, muchos de los cuales permanecían en comisarías de policía a la espera de ser alojados. Aunque los migrantes han llegado en oleadas durante el primer año, el número de inmigrantes ha aumentado sustancialmente en Chicago a lo largo de 2023, con el gobernador Abbott amenazando con enviar de 20 a 25 autobuses al día en octubre de 2023 y nuevos refugios apareciendo por toda la ciudad casi semanalmente. La administración de Johnson prorrogo inmediatamente el contrato de la ciudad con el proveedor Fowler Staffing, una reciente investigación del Tribom sobre la empresa reveló su alto precio y el exceso de trabajo del personal y la administración actual dijo que esperaba alejarse del costoso contrato y contratar localmente. Pero el 23 de octubre de 2023, la administración de Johnson renovó el controvertido contrato y firmó una extensión de 40 millones de dólares hasta octubre de 2024. La ciudad calculaba que los costes asociados a los migrantes desde agosto de 2022 podrían superar los 360 millones de dólares a finales del 2023. Mientras tanto, las redes de ayuda mutua han invertido para ayudar a alimentar, vestir y proporcionar recursos a los migrantes alojados en comisarías. Los grupos religiosos también están poniendo en común sus recursos, pero actualmente no se permite la entrada de voluntarios en los albergues municipales. El presupuesto que dispuso Johnson para este 2024 incluye solo 150 millones de dólares en fondos para inmigrantes, menos de la mitad de lo que probablemente se habrá gastado en asistencia a inmigrantes el año pasado. Y con los meses más fríos que se avecinan, el alcalde sigue adelante con sus planes de instalar campamentos de base invernales por toda la ciudad en virtud de un contrato de casi 30 millones de dólares. A finales de septiembre de 2023, en respuesta a las presiones de funcionarios de Chicago y otros lugares, el gobierno de Biden permitió que casi 500.000 venezolanos pudieran solicitar permisos de trabajo temporales, que en teoría ayudarán a los migrantes a ser autosuficientes y a salir de los refugios. Aunque muchos de los defensores de los inmigrantes aplaudieron la decisión, quienes trabajan con ellos sobre el terreno señalaron algunos obstáculos importantes. Una sola solicitud exige páginas de documentación, además de rellenar la solicitud de estatuto de protección temporal, una solicitud de autorización de trabajo para un adulto que cuesta más de 400 dólares. Los inmigrantes deben acudir a una oficina local de inmigración para presentar sus datos biométricos, lo que cuesta otros 85 dólares. Los inmigrantes que no pueden pagar la solicitud pueden solicitar una exención de tasas, y algunas organizaciones tienen iniciativas que ayudan a proporcionar la financiación de los inmigrantes, que demuestran que no pueden pagar las elevadas tasas. El siguiente paso para la organización comunitaria es averiguar cómo asegurarse de que todos puedan acceder a un permiso de trabajo. Esta es la esperanza de muchos venezolanos en Chicago. Quieren trabajar, quieren tener un permiso para trabajar. El Instituto de Progreso Latino dijo que la organización sin fines de lucro está pidiendo a los residentes de Chicago donaciones de ropa nueva o sin usar, y artículos de primera necesidad frente a su edificio. Sugirió que los residentes también pueden donar a la lista de deseos de respuesta rápida en Amazon o en su sitio web. Para proporcionar ayuda y comida en los refugios, la gente también puede donar en su banco de alimentos. En el sitio web de la ciudad figuran varias organizaciones de ayuda mutua para quienes desean participar más directamente en las labores de voluntariado. Con esto llegamos al final de este video, cuéntanos tu opinión en la cajita de los comentarios, si te ha gustado el video dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas de próximos videos como este. Hasta la próxima.